Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar. Bueno, usted es uno de los autores de aportes para este proyecto, tengo entendido, de terminar con las barras bravas o al menos ponerlas en caja aquí en el país. Bueno, es un tema que siempre nos preocupó de la tarea legislativa. De hecho, cuando yo fui legislador aquí en la provincia de Córdoba, presenté un proyecto de ley que luego fue ley sobre el tema del uso de la pirotecnia en los espectáculos deportivos, que vino a poner un poco de orden. Bueno, de hecho, este fin de semana nefasto para la imagen del fútbol argentino, se vio la imagen de esa mujer que le ponía a la nenita todos esos artificios de fuego para ser utilizado adentro. Bueno, tengo entendido que fue detenida ya la mujer, identificada. Sí, e imputada. Bueno, con referencia a la violencia en el deporte, nosotros tenemos una ley nacional que ha tipificado los delitos, concretamente, que lo que está proponiendo el presidente es agravar la pena y que es un proyecto que además ya estaba en el Senado, que ya habían presentado en el 2016 y que había perdido Estado parlamentario, a lo cual te hago la primera respuesta a tu pregunta, si había intención política. Bueno, hace dos años que había un proyecto y que durmió el sueño de lo justo, que nadie lo movió. Dos años. Dos años del 2016, que fue un proyecto que ha perdido Estado parlamentario y que ahora el presidente lo pretende revivir en un proyecto presentado ahora para Extraordinaria. Nosotros hemos venido trabajando ya de hace más de un año y medio viendo la alternativa en lo que es cómo prevenir la violencia en el ámbito de los espectáculos deportivos, ¿no? Porque están las sanciones, pero no están las prevenciones del caso. Y prevenir significa ir directamente y analizar cuál es el meollo de todo esto, cuál es la intencionalidad que tiene esta barra, de qué se nutren, de qué se financian, y básicamente llegar a la conclusión de que hay responsabilidades de los clubes, básicamente, ¿no? Y aquí los clubes han sido los grandes ausentes de tomar decisiones al respecto. En Europa, por ejemplo, cuando se han tomado decisiones fuertes legislativas, se ha llegado al caso en donde inclusive se ha tenido que hacer descender a ciertos equipos de fútbol por actos de violencia de los simpatizantes de ese equipo. Recordemos el caso de la Juventus, en el caso de Italia, en donde fue bastante duro, un equipo muy poderoso que tuvo que sufrir las consecuencias de la violencia. Y así es que en Europa, hoy sabemos muy bien que los estadios son ejemplos en donde uno puede ir a ver el espectáculo, no hay alambrado, no hay fosas, no hay nada que impida el contacto entre el público y el campo de juego y a nadie se le ocurre meterse. ¿Por qué? Digamos que supieron encontrarle la vuelta. Sí, porque hicieron responsable a los clubes, hicieron responsable a los dirigentes. O sea, cualquier actor de violencia, ya sea como sucedió esto, en las inmediaciones de la cancha o posteriormente al encuentro, la sanción está dirigida directamente a los clubes. Entonces, ¿qué sucede? Actúa el control interno. Actúa el control interno porque todos los hinchas de buena voluntad que quieren que su equipo progrese, que salga campeón, que sea el mejor, va a cuidar de que aquel que también tiene la misma simpatía deportiva, pero que tiene una mala intención o es un violento, sea controlado, sea aislado. Hace poco, y tenemos el ejemplo del hincha de Belgrano, te recordarás vos. Arrojado en una tribuna. Arrojado en una tribuna. Y que eso provocó también que estuviésemos trabajando seriamente en esta línea. Entonces, si bien la fuerza de seguridad cumple una función que es insustituible, porque es la función que tiene que cumplir el Estado como tal, también son las autoridades de los clubes las que tienen que tomar medidas internas, las que tienen que empezar a hacer las depuraciones, las que hablaban ustedes, para que se beneficie la gran mayoría de simpatizantes de un equipo que lo que quiere es ver el deporte y que salga para adelante. Por lo cual, el proyecto de ley habla, primero, un título que parece fuerte, pero el régimen legal para la convivencia social en el mundo deportivo. Y estamos hablando de convivencia social en el mundo deportivo, porque hay que diferenciar la paja del trigo. Estamos estableciendo cuáles son las obligaciones que tienen los clubes, qué obligaciones tienen las federaciones y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esas obligaciones. Acá tenemos que hablar de pérdidas no solamente de los puntos, no solamente de multas, porque hay equipos que tienen mucha plata, como el caso de Boca y River, que pueden pagar las multas si hay ningún inconveniente. Sino que acá hay que hablar también del tema de la pérdida de la categoría y el otro aspecto, la pérdida de la personería jurídica, porque es el Estado el que ha autorizado a esos clubes y asociaciones que existan. Y si por lo tanto están desviando el objetivo para el cual fueron dados, también se pueden aplicar suspensiones ya a la personería. Vos no tenés personería, no podés participar. O sea, yo creo que aquí no solamente hay que ir con los violentos con el Código Penal, sino también que hay que evitar de que aquellos que se benefician desde la política o se benefician desde la dirigencia deportiva, sigan manteniendo a estas personas que mucho mal se hacen al fútbol argentino. En el tema del Código Penal es lo que ha planteado el Presidente Mauricio Macri y se preguntó por qué estos vándalos que apedrearon el colectivo de Boca Juniors quedaron en libertad en muy poco tiempo. Esto es definitivamente porque son calificados esos actos como una contravención y necesitan de una imputación penal. Sí y no. No lo vemos que el Presidente es ingeniero, ¿no? A pesar que tuvo con su Ministro de Justicia y Derechos Humanos al lado. Sí y no porque es por la cuantía de los delitos. O sea, la ley de violencia contra el deporte tiene una primera parte que habla de delitos y otra parte que habla de contravenciones. Bueno, en la parte de delitos habría la posibilidad, lo que pasa es que las penas son menores de tres años y al ser menores de tres años son escarcelables. Y por lo tanto también eso ha planteado ahí una duda. Entonces, lo que se está propiciando es elevar esas penas, llevarlas más a valores en lo que respecta a que no sean escarcelables, cuando ya supera los tres años ya no es escarcelable. Entonces, tiene la justicia la posibilidad de retener a aquella persona que ha sido violenta. Pero eso es cuando ya se cometió. Y nosotros tenemos que trabajar en la prevención. Tenemos que desactivar todas esas bandas y, por supuesto, el Estado a actuar como corresponde. Los nervios, la bronca del presidente que tú mencionaste también hace un rato recién, está reflejando la impotencia que se tuvo de las autoridades, primero de la Ciudad de Buenos Aires y, segundo, de las autoridades federales, de no prever lo que era inevitable. Cuando se vio que ese colectivo iba dirigido hacia un lugar en donde había muchos hinchas muy bien identificados del equipo contrario, fue que lo llevaron directamente a una situación de confrontación y terminó en esto. O sea, que hay mucha responsabilidad de las autoridades. Por eso concluyó con la renuncia del ministro de Seguridad de la Ciudad. Lo último. Y antes de ir a la pausa, Brugge, ¿no corremos el riesgo que una vez que se pueda decantar un poco lo que ha sido esta brutal vergüenza que hemos vivido a nivel mundial y también fronteras adentro con este clásico que fracaso, digo, no existe la posibilidad de que volvamos a olvidarnos de un proyecto que, insistimos, estuvo prácticamente sin tratamiento en el año 2016 y una vez que esto se tranquilice un poco? Bueno, la misma bronca, la misma fuerza que puso el presidente ahora, la tendría que haber puesto, que también era presidente, en el 2016 cuando se presentó el proyecto. O sea, no tenemos que actuar espasmódicamente en la Argentina, sino que una vez por todas tenemos que avanzar. Y algo importante de señalarte, en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país ha habido clásico durante todo este tiempo y hasta ahora ha habido muy poco episodio del tipo que vimos los otros días. En una agenda legislativa realmente muy importante y casi entrando en un año electoral, la Cámara de Diputados ha dejado en el tintero temas realmente muy importantes. Si uno tuviera que hacer número, es una larga lista, ¿no? Sí, por supuesto. Primero decir que en este año hemos tenido solamente dos sesiones ordinarias. Eso ya es grave, ¿no? Porque solamente las sesiones ordinarias son en donde se pueden tratar todos los temas que las comisiones han trabajado y despachado. Las especiales son solo los puntos señalados. Y esto tiene una razón de ser. El hecho de que el gobierno no cuenta con una mayoría propia. Le cuesta reunir el coro. Le cuesta llegar a acuerdos más que reunir el coro, porque me consta que los diputados están en Buenos Aires, hay número para sesionar. Lo que sucede es que a veces no se logran los acuerdos pertinentes porque existe como de parte del gobierno una serie de confianza en la oposición. Y eso lleva a que existan temores de que si se pone algo en la agenda salga como el gobierno quiere. Pero debe entender el gobierno de que estamos en un parlamento muy diferente al resto de los parlamentos. Incluso el parlamento del gobierno anterior no tenía una mayoría automática y en donde las cosas no se discutían. Acá las cosas se discutieron. Y la oposición en su conjunto, por lo menos la oposición que ha visto con buenos ojos algunos proyectos y que hemos acompañado, hemos dado respuesta y hemos estado a la altura de las circunstancias. De lo que ha quedado en el tintero, de lo que es en este año, hemos estado discutiendo, por ejemplo, la ley de alquileres. O sea, un proyecto de ley en donde se establece un nuevo esquema, en donde si tú te preguntas si falta una ley de alquileres y en un país con una economía estable, no. Pero en un país con una economía de la que tenemos nosotros, con una alta inflación, con cerca casi de 8 millones de argentinos que están alquilando. Hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Por eso hay una relación verdaderamente de consumo, algunos se enojan cuando yo digo esto, pero hay una posición dominante de aquel que tiene una propiedad con aquel que tiene la necesidad de tener una vivienda. Bueno, hemos trabajado y hemos trabajado bastante, tenemos dictamen de comisión, pero no se ha podido llevar al recinto porque el 30 de noviembre concluye la sesión ordinaria y el presidente lo tendría que estar mandando como cuestión especial, como una sesión extraordinaria. El tema de bienes personales, que el Senado de la Nación le dio media sanción y elevó el piso para que tuviese que aportarse aquello que tiene una vivienda única o vivienda familiar, que se elevó a 18 millones. Si eso no se aprueba ahora, el año que viene estarían tributando una serie de argentinos de esos bienes personales. Una ley muy importante sobre el régimen de vacunación obligatoria, en donde establece concretamente cuál es el criterio de la vacunación, cuál es el sentido, o sea que tiene un impacto en la salud de los argentinos muy importante. Están discutidos en estos tiempos, ¿no? Están discutidos en este tiempo y que realmente te puedo decir que yo que he sido crítico de algunos aspectos de las consecuencias de alguna vacuna, no que esté en contra, al contrario, estoy a favor, pero de algunas vacunas que vienen del exterior. Este proyecto realmente me ha sacado todas esas dudas y me ha dado el marco de certeza como para avanzar en este tema. La famosa ley corta, que es la que va a permitir un despliegue de toda la infraestructura de servicios en lo que respecta a telecomunicaciones, también va a quedar postergada. Muchos tratados internacionales, protocolos que tenemos para mejorar la relación de Argentina con otros estados, también va a quedar en el tintero porque se acaba la sesión extraordinaria y es algo que el presidente lo indique, no se va a poder tratar. El famoso tema... La ley de semillas. El famoso tema, la ley de semillas, y el famoso tema del desafuero de la diputada Ayala, que hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales no lo viene tratando y está en una situación muy parecida a la de De Vido en lo que hace a lo procesal. Ayala tiene una sola causa, De Vido tenía 100 causas, ¿no es cierto? O sea, que son cosas que también... Pero que haya una sospecha sobre un diputado y que requiera de un desafuero para la investigación parece realmente necesario. Necesario, y lleva esto a la ley de semillas que tú bien dijiste, porque en eso trae aparejado patentes internacionales, el desarrollo que ha venido haciendo el INTA, el desarrollo que queremos para un país en donde queremos realmente aumentar los niveles de producción de alimentos y que sirve realmente para darle un valor agregado y de paso tener un tratamiento internacional que puede traer aparejado buena divisa. El código procesal penal en donde se... Tema fundamental, realmente. En donde se cambia el sentido a nivel nacional que nosotros en Córdoba lo tenemos de hace muchas décadas, que es justamente que los fiscales puedan investigar, puedan acusar, tengan la potestad de acusar y avanzar rápidamente y que hay causas a nivel federal que justificarían sobradamente la actuación de lo fiscal. Vos viste la discusión que a veces se plantea entre un fiscal y un juez en el ámbito federal, si se procede o no procede la detención. Bueno, pasó en varios casos emblemáticos que generó una fuerte crítica, digamos, de la sociedad. El juicio por jurado, que también lo tenemos bastante avanzado y que en breve ya estamos firmando un dictamen en donde instituimos a nivel federal para las causas federales, algo que en Córdoba ha venido dando muy buenos resultados y que ha permitido a que mucha gente que antes desconfiaba en la justicia y la justicia penal, sobre todo, integrara a los jurados con un resultado muy positivo desde el año 95. Esta larga agenda de temas por tratar revela que ha habido un trabajo interesante en la búsqueda de acuerdo y consenso en las comisiones. La agenda legislativa plantea que todo esto recién se podría llegar a tratar el año venidero porque a ustedes les queda una sesión, al menos los han convocado por una sesión especial. Extraordinaria. Extraordinaria. Se dice que el 12 de diciembre estaría convocando el presidente a una sesión extraordinaria cuyo contenido no sabemos. Aparentemente, ahora apareció esto de la ley contra las barras bravas que hablábamos recién, pero es coyuntural. A ver, este es un proyecto que como dijimos en el bloque anterior, venía durmiendo el sueño de los justos hace dos años y que ahora el presidente lo desempolvó porque la coyuntura lo llevó a hacer. Pero todo este trabajo importante, serio, responsable que han hecho las comisiones de la Cámara de Diputados van a quedar en saco roto y pasarían para el año que viene que a partir del primero de marzo se abren las sesiones ordinarias con un grave aditamento. Es un año electoral. Obviamente, y ahí trabajar es un poco más complicado. Es más complicado. Este era el año, este era el año. El 2018 era el año para trabajar, era el año de los acuerdos, era el año de lograr la producción. Y tú me preguntas por qué no se logró y porque el de marzo el presidente dijo que quería ser reelecto. Él abrió el periodo de elecciones, anticipó las elecciones o mejor dicho, anticipó la intención de todos. De hecho, durante este año se hablaron de candidaturas presidenciables. De hecho, este año muchos dirigentes se han empezado a posicionar en cargos selectivos cuando no correspondería porque eso empieza a partir del año del primero de enero del 2019 cuando realmente arrancamos y hay periodos de veda y hay periodos donde se pueden hacer publicidad. Acá realmente adelantar los tiempos electorales en un país en donde nadie tiene la mayoría sino que las fuerzas están divididas en lo que respecta a la política fue realmente muy riesgoso y generó lo que tenemos a la vista de que lamentablemente no ha habido acuerdos posibles, ha habido desconfianzas mutuas entre el gobierno y las oposiciones para poder hacer una producción legislativa como corresponde y en consecuencia quien se ve perjudicado es el pueblo que no cuenta con las herramientas legales en casos tan sensibles con los que habíamos recién.